Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para enseñarle cómo ustedes pueden cambiar el nombre de su compañía telefónica sin necesidad de que tengan jailbreak en iOS 2. Ayer les mostré cómo cambiar el color de las notificaciones, los globitos de las notificaciones, así que les voy a dejar el video aquí debajo en la descripción y todo lo que yo mencione en este video también estará en la descripción. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Safari desde nuestro dispositivo a este link que les dejo en la descripción donde vamos a descargar la aplicación de inicio. Lo pueden hacer directamente desde la página si no la quieren descargar, pero para lo que la quieran descargar solamente le damos aquí descargar, o sea instalar, le va a salir este menú, le damos instalar y después se va a instalar donde quiera que nosotros tengamos espacio en nuestro dispositivo. Como ven aquí está, le damos abrir. Cuando le demos abrir por primera vez es posible que le diga que el desarrollador no es confiable. Esto es muy sencillo de resolver. Lo único que tenemos que hacer es irnos donde dice ajuste general, donde dice perfiles y dispositivo. Ahí le damos confiar al perfil y listo. Una vez hecho esto, entonces le va a permitir abrir la aplicación. Le damos a este icono que está aquí y después nos vamos donde dice todas aplicaciones. Y aquí vamos a escribir de esta manera. Le va a salir esta pequeña aplicación. Le damos un clic. Le clickeamos. Le damos get now. Le va a salir este menú. Le damos instalar. Ya yo la tengo, pero lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace. Una vez ya se haya instalado, estar aquí en su dispositivo. Como ven es esta. Le damos un clic y le va a salir de esta manera. Aquí es donde vamos a escribir cualquier cosa que ustedes quieran. Yo voy a poner CA de esta manera. Le damos aceptar. Y aquí abajo le damos donde dice go. Es posible que por primera vez quizás se le crashe el dispositivo, se le apague y no le funcione. Esto es totalmente normal. Así que esperamos hasta que este proceso termine. Y cuando termine le va a salir un pequeño menú que dice que se ha hecho el proceso correctamente. Así que vamos a esperar. Como ven aquí está el menú. Le damos ok. Y después le damos donde dice respring. Aquí abajo le damos respring. Y se va a hacer un respring su dispositivo. No le va a cambiar de una vez. El nombre no se le va a cambiar. Lo único que tenemos que hacer. Ustedes pueden ver todavía dice Castro iOS. Lo único que tenemos que hacer es apagar el dispositivo. Lo apagamos y después lo encendemos. De esta manera va a tomar efecto los cambios. Así que vamos a encenderlo. Como podemos ver el dispositivo ha encendido. Y aquí está lo que yo puse CA. Así de esta manera es que ustedes pueden cambiar el nombre de su compañía telefónica en su dispositivo sin tener Jeovre. Esto funciona en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que te haya gustado. De ser así déjamelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.